Bueno, yo soy Regina Pérez Castillo, soy la comisaria del proyecto Clasificar, Ordenar, que es el título de nuestro stand de Iniciarte y bueno, la idea que yo tuve para este stand tiene que ver con la clasificación del conocimiento y de dónde procede ese conocimiento, procede de un ámbito europeo, blanco, heteropatriarcal, etc. Lo que he hecho ha sido seleccionar precisamente piezas que van en contra de ese tipo de clasificación del conocimiento y he tomado obras de artistas que han pasado por la beca Iniciarte en los últimos 8 o 9 años y son piezas que hablan de la clasificación y de la ordenación del conocimiento, pero desde un punto de vista personal, desde las querencias, desde los odios, desde las afilias, desde las fobias y bueno, cada una de estas piezas en realidad es un alegato contra ese tipo de clasificación universal del conocimiento. La pieza que tenemos detrás se llama La escritura y la diferencia. Es una pieza que produje para Iniciarte en el 2017 y que traemos aquí ahora Arco en el 2022, con lo cual me parece un apoyo muy importante e interesante y seguimiento a los artistas que hemos pasado por Iniciarte. y es una pieza hecha a partir de materia encontrada, es una práctica arqueológica con la que construyo una grafía imaginada sobre estas baldas de madera. Es una forma de hablar de la deconstrucción del lenguaje, de la grafía, de la importancia de la recuperación de los objetos, del archivo y cómo traer el pasado al presente en forma de fósil. Mi nombre es Natalia Domínguez y bueno, participo en el stand de Iniciarte de este año en Arco con la pieza Hola y Saludos a Todos, que es la que vemos aquí. Esta pieza formaba parte del proyecto Greatest to the Audience, que se presentó en Granada gracias a la beca de Iniciarte en 2018 y en general la exposición se planteaba cómo el objeto artístico es un objeto codificado y cómo el espectador tiene que descodificarla para que se genere una comunicación. De hecho partía de dos discos de vinilo que se han abordo de las naves Wire 1 y 2, que se lanzó en los años 70 por la NASA al espacio exterior y que aparte de estudiar ese espacio exterior tienen una especie de cápsula temporal con imágenes y sonidos propios de nuestra sociedad en un intento de que si alguna vez tomamos contacto con unos seres extraterrestres pues definirnos y relacionarnos con ellos. Entre todos esos archivos había una serie de saludos, de bienvenida en 54 idiomas que fueron los que yo me apropié para generar esta pieza. De hecho todos esos sonidos se reproducen a la vez, se superponen en un intento también de pensar el lenguaje como algo abstracto, sonoro y cómo somos capaces de identificar y comprender esos idiomas en los que nos manejamos lingüísticamente hablando y cómo podemos apreciar la sonoridad, la oralidad y la abstracción de aquellos que no conocemos. Hola, soy Fran Pérez Rus, vengo de Granada, aunque soy de Jaén, natural de Jaén, de un pueblito que se llama Lupión y bueno, estoy aquí participando en el stand de Iniciarte con Regi como comisaria y bueno, yo participé en la beca de Iniciarte en el año 2016, hace 6 años con un proyecto titulado Deforestación y bueno, aquí se pueden ver una de las piezas que realicé para esta exposición que básicamente trata sobre la pérdida de masa forestal que es algo que no atañe solamente al campo andaluz, sino que es un problema global pero me interesaba mucho cómo en ese año, curiosamente, la ley de Montes se había modificado y permitía construir en terreno calcinado. Entonces me interesaba mucho poner de manifiesto esa problemática a nivel político y cómo eso luego iba a impactar a nivel ambiental. De alguna manera yo fui situándome en diferentes zonas boscosas de Andalucía que no estaban protegidas, que estaban destinadas a perderse y bueno, mediante el escáner 3D me interesaba capturar esas escenografías como podéis ver aquí y trasladarlas a unas imágenes mucho más oníricas hablando de lo que ya no está, del archivo, de la memoria, de lo que queda y bueno, también como, hablando del paradigma del humano como sociedad que prefiere muchas veces documentar, clasificar algo que se va a perder que no está pensado para que perdure, antes de cuidar lo que tiene que cuidar en este caso la naturaleza. Entonces este proyecto, ya os digo, surge en torno a esa necesidad de tomar conciencia en torno a cómo estamos perdiendo cada vez más masa forestal y es algo clave a todos los niveles. Hola a todos, mi nombre es Victoria Maldonado y la pieza con la que participo en la exposición Clasificar, Ordenar y Limitar se titula Sigmund Ipsa es una pieza que se redujo con la fe que iniciaste en el año 2014 en una exposición colectiva que se llamaba Causa o Pretexto y la pieza es parte de unos fundamentos de ficción en el que entiendo el arte como una excusa para dejar una huella en el mundo. A través de este concepto de huella comienzo a apretar el barro de una manera totalmente atávica generando una fosilización del tiempo a través de la cerámica. Me apropio de un lenguaje totalmente taxonómico y arqueológico en el que voy clasificando todos estos fósiles en una arca arqueológica que está determinada con mi propia medida. De esta manera lo que se hace es un anclaje temporal de mi propio proceso artístico. Gracias por ver el video.